Nos encontramos en el Dorado Sport Center en Jalapa, Veracruz, en el partido entre Zorros Dorados contra los Bulldogs. Nos encontramos en el Dorado Sport Center en Jalapa, Veracruz, en el partido entre Zorros Dorados contra los Bulldogs. Los Bulldogs ganan el volado y se reservan en pese a la ofensa del equipo de Zorros Dorados. El equipo de Zorros presenta a Benfielder. ¡Y así de muerte voy a los zorros! El jugador está creado en la yarda número 29 del equipo. Del lado del equipo de zorros. Es la primera serie ofensiva, primera jugada del equipo de cerros dorados. ¡Cubran al core! ¡Cubran al core! ¡Abran hueco! ¡Abran hueco! ¡Abran hueco! ¡Abran hueco! ¡Abran hueco! ¡No les cuidas, igenose! ¡Abran hueco! ¡Abran hueco! ¡Seguacion! ¡Abran hueco! ¡Abran hueco! Es el primer gol de parte del equipo de Zoros Dorados. Se encuentra en la yarda número 6. El mismo corredor número 7. Gana un par de yardas y se queda en la yarda número 4. Es el segundo gol de la yarda número 4. Presenta en formación flex. Es el personal de Parabas. Anotación del equipo de Zoros Dorados. 6 a 0 en la tercera jugada ofensiva de Zedra. Los Zoros Dorados van a hacer la conversión. Buscan los dos puntos. Dos receptores del lado izquierdo. Primera suspensión. Y no es bueno esa conversión. Stilber presenta el equipo de Big Dots. Y no es bueno esa conversión. Vamos solos, vamos. 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 Bien. Desde Camilo. En la yarda número 30. Primera jugada ofensiva, primer drive ofensivo del equipo de Bulldogs. Un pase completo que les da el segunda oportunidad y dos yardas por avance. En segunda hay dos. ¡Viva el pase, viva el pase! ¡Viva el pase, viva el pase! Y el receptor toca la bola pero no se logra quedar con ella. Terceras y las mismas dos por avance de parte del equipo de los Bulldogs. ¡Vamos, defensa! ¡Duro defendido no lo dejes pasar! ¡Duro defendido no lo dejes pasar! ¡Felicero quieres ir a mi pie! El corredor es pacheado en la yarda número 45. que les da el primero y 10 al equipo de Bulldogs. Es primera y 10 de parte del equipo de los Bulldogs. Es un pase completo de parte del receptor, el número 13, que nos pone hasta la yarda, el número 12 del mismo terreno del juego del equipo de Sobreza. Es primera y 10 de parte del equipo de Bulldogs. ¡Vivos! ¡Vivos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Siéndense! ¡Pitch! Ya está tirado atrás de la línea del octavo. En segunda hay unas aproximadamente 15 yardas. ¡No es duro! ¡Es durísimo! ¡Vamos, duro! Y el equipo de Bulldogs pide un tiempo fuera. El jugador número 31 quedó tenido en el campo después de esa intercesión que tuvo, dejando al equipo de Zorros en la yarda número 5. Es primera y 10 de parte del equipo de Zorros Dorados. El corredor pierde yardas. Es segunda y 11 por avanzar. Es parte del equipo de los Zorros Dorados. Se encuentra en la yarda número 4 de su propio terreno de juego. ¡Vamos, Zorros! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! el receptor número 5 atrapa la bola que el pase va abajo y entra tercera oportunidad y unas 4 por avanzar es tercera oportunidad y unas 4 llaras por avanzar de parte del equipo de zorros dorados abren información en flex y solamente gana un par de yardas quedándose a 2 yardas del primero y 10 es cuarta y unas 2 o 3 yarditas considero el primero y 10 pero entra el equipo especial de zorros dorados presentan un filler nada más los bulldogs y las vamos a dar y está el primero y 10 al equipo de zorros dorados una carrera del número 5 el primero y 10 por parte del equipo de zorros dorados se encuentra en la yarda número 16 de su propio terreno de juego entregan la bola al número 7 que es capturado atrás de la línea segunda y 11 yardas por avanzar de parte del equipo de zorros es el segundo y 10 fuerte fuerte una recalada pero hay un castigo con un pañuelo de la banda de parte del oficial vamos a ver que es lo que marca es un push collar de parte del equipo de bulldogs y los da el primero y 10 al equipo de zorros es primer y 10 de parte del equipo de zorros dorados se encuentra en la yarda número 31 de su propio terreno de juego ya voló un pañuelo ahí hubo un talcleo a destiempo vamos a ver que marcan los oficiales los oficiales de la línea toman una decisión se la va a decir al referee en bola muerta es un gol personal de parte del equipo de los bulldogs que les da 15 yardas y primera y 10 para el equipo de zorros primera y 10 en la yarda número 43 del terreno ya de los bulldogs es primera y 10 de parte del equipo de zorros es un play action es un pase largo es un pase completo el número 34 de los 30 en la yarda número 15 primero y 10 en la yarda número 15 es una carrera de parte del coreback que le hace perder un par de yardas segunda y 12 por avanzar de parte del equipo de zorros es un pase completo al número 34 número 44 con esta jugada concluye el primer cuarto de este encuentro de bulldogs contra zorros dorados y marcador hasta el momento 6 a 0 es tercera oportunidad de unas 7 yardas por avanzar de parte del equipo de zorros además de guapos juegan bien además de guapos juegan bien además de guapos además de guapos además de guapos juegan bien una carrera por el centro que es detenido el número 24 quedando exactamente en la línea de escuelos es cuarta oportunidad y 7 yardas por avanzar de parte del equipo de zorros y tiene primera oportunidad y 10 por avanzar el equipo de bulldogs no más primera y 10 de parte del equipo de bulldogs se encuentra en la yarda número 13 de su propio terreno de juego y gana solamente una yarda segunda y 9 por avanzar de parte del equipo de los bulldogs es un pase profundo que es un pase muy largo tercera oportunidad y 9 por avanzar de parte del equipo de los bulldogs el coneback en los controles es un pase pantalla que es un pase incompleto y entra cuarta oportunidad del equipo de los bulldogs entra el equipo especial de despeje de parte de los bulldogs y se queda en la yarda número 49 de su propio terreno de juego, el número 5. Es primera y diez de parte del equipo de los Zorros Dorados. ¡Vamos! Solamente gana un par de yardas. Es segundo y nueve por avanzar. ¡Seguro, Jorge! ¡Seguro, Jorge! ¡Seguro, Jorge! ¡Seguro, Jorge! ¡Seguro, Jorge! ¡Seguro, Jorge! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Ya no tenemos! ¡Ya no tenemos! ¡Ya no tenemos! ¡Ya no tenemos! ¡Sí! Es un pase completo. Un número 34, pero hay un pañuelo. Vamos a ver qué marca. Vamos a ver qué marca el oficial. Es un hombre inelegible. ¡Qué bonito juega el zorro! ¡Vamos, Jorge! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Van, Camilo, Ciudad! ¡Abran huecos! ¡Vamos, Toro, Luz, Luz, Luz! Es segunda y catorce por avanzar de parte del equipo de los Zorros Dorados. ¡Repítene, zorro! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! Y avanza hasta la quarta número 28. Es primero y diez. Vemos un jugador de zorros en el suelo. Es segunda oportunidad de unas seis por avanzar de parte del equipo de Zoros Dorados. ¡Qué bonito! ¡Y el pase es completo! ¡Qué parte! El preceptor número 24, que es anotación hasta el momento, el marcador 12-0. ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡24! ¡Soy tu paz! ¡Yo también! ¡Yo también! Tenemos un pañuelo, vamos a ver que marca el oficial. El castigo es ofensivo, el castigo es declinado porque la patada no fue buena. Marcador hasta el momento, 12-0 por parte del equipo de Soros Dorados. Y es detenido en la yarda número 21. Vemos un pañuelo de parte del referee, parece un golpe a destiempo. Vamos a ver que marca. Es un ford personal, efectivamente de parte del equipo de Soros. Castigan con 15, les da el primero y 10 en la yarda número 34. Primero y 10 de parte del equipo de los Bulldogs. Empieza su ofensiva en la yarda número 35. Primero y 10 de parte del equipo de Soros Dorados. Vamos a ver que marca los oficiales. Es de Soros. Es un ford personal de parte del equipo de Soros. Es primero y 10. Primero y 10 de parte del equipo de los Bulldogs. en la yarda número 25. ¡Vamos! 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 El paso es inconcleto! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra segunda y diez un éxito distante ¡Vamos! 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 un paso interceptado, el número 13 se lo entregó en las manos es primero y es de parte del equipo de los Bulldogs y en la llave el número 33 el oficial marca hay un pañuelo en el campo es un offside defensivo el castigo es declinado es primera y diez en la yarda número 18 estamos en los dos minutos del segundo cuarto se encuentran en la yarda número 11 del propio terreno de juego del equipo local que no pasen que no pasen que no pasen está tirado el corredor atrás de la mía de Trimis tercera y más seis de la banda es cuarta y seis por avanzar de parte del equipo de los Bulldogs y esa anotación de parte de los Bulldogs poner el marcador 12 a 6 antes de finalizar la primera mitad el equipo de los Bulldogs ya no tiene más tiempo es un pase completo el número 10 que pone el marcador 12 a 8 el campeón de atacar sin fin ya que tenemos bien y ya que tenemos y ya que tenemos haciendo uso de su poder quiero ver, quiero ver quiero ver, quiero ver a esos zorros haciendo uso de su poder quiero ver, quiero ver quiero ver, quiero ver a esos zorros haciendo uso de su poder no teo 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 no te de su propio terreno de juego dejando en una buena posición de campo a los Zorros Dorados primer y 10 de parte del equipo de los Zorros Dorados es un pase incompleto y finaliza la primera mitad de este encuentro empieza el tercer cuarto va a faltar el equipo de Zorros Dorados el marcador hasta el momento 12-8 a favor del equipo local es bola libre la recupera el equipo de Bulldogs primera y 10 en la yarda número 22 del terreno de juego de los Bulldogs primera drive de la segunda mitad y el pase es completo por parte número 3 primero y 10 de parte del equipo de los Bulldogs se encuentra en la yarda número 49 ya del terreno de juego de los Zorros Dorados es un pase pantalla está creado 7 yardas más adelante de la niña distribuida segunda y aproximadamente unas 3 o 4 yardas por avanzar el jugador está creado el jugador está creado las cadenas las cadenas es primero y 10 y lo van a repetir un pase incompleto segunda de las cadenas segunda de las mismas 10 de parte del equipo visitante es un pase completo pero hay un pañuelo en el terreno de juego vamos a ver que marcan los oficiales vamos a ver vamos a ver vamos a ver las cadenas las cadenas las cadenas ahí no se mueven es un pañuelo sin efecto está el primero y gol en la yarda número 2 es primero y gol en la yarda número 2 y esa anotación marcan los oficiales marcador hasta el encuentro 14-12 a favor del equipo visitante vamos a ver vamos a ver pero la recupera el número 29 y se llevan dos puntos estos mundos marcador 16 a 8 no 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 Ya guardaron unos pañuelos, vamos a ver qué marca el oficial. Es un bloqueo por la espalda, primera y 10 en la yarda número 19 del terreno de juego de los Zorros Dorados. Y se pierdan a la yarda número 40 y número 34. Es primera y 10 en la yarda número 40. Y llega hasta la yarda número 24. Es primera y 10 en la yarda número 24. Es primera y 10 en la yarda número 24. ¡Vamos! Segunda y unas nueve llardas por avanzar de parte del equipo de los Zorros Dorados. ¡Aplausos! 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 A la segunda y diez. Este es el paso en un completo. El tercer y diez de parte del equipo de los Bulldogs. ¡Vamos a ver qué marcan los oficiales! Es primero y diez, dice el oficial. Es primera y diez en la llave número cuarenta y tres. ¡Vivo Hassan! ¡Vivo! ¡Vivo Hassan! ¡Vivo! ¡Vivo Hassan! ¡Vivo Hassan! ¡Vivo accomplish! ¡Vivo Hassan! ¡Vivo Hassan! —Vivo Flavor! Porque eso no es todo, así se juega, y esa bola ahí se fue, ni pasará, porque solo no lo dejará, ni lo pasó, ni pasará, porque solo no lo dejará, ni lo pasará. El pase es incompleto, va tercera Inés por avanzar, de parte del equipo visitante. Es un pase incompleto, el pase era muy volado, y entra cuarta Inés por avanzar del equipo visitante. Es cuarta, hay un fielder nada más del equipo de zorros. Y no logra cruzar, se queda en la llave número 39, y finaliza este tercer cuarto. Es un pase muy volado. El segundo día, es de parte del equipo local. Ahí vemos unos golpes afuera del campo, vamos a ver qué marcan. Número 13 da un golpe al final. Los zorros, no, ahí vamos los coaches, viendo a los jugadores. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Los oficiales ahí tomando el veredicto. Los oficiales toman la decisión. Marcan un golpe al personal del equipo de Bulldogs en bola muerta. El jugador está expulsado. Hubo dos conductas antideportivas en bola muerta, de parte de zorros y Bulldogs se van a declinar. Es un gol personal. En bola muerta, es un gol personal. El jugador está expulsado. En bola muerta, el equipo de zorros igual. Eso se decina y nada más toman el primero. Está el primero y diez. Es primero y diez de parte del equipo local. Se encuentra en la yarda número 30, número 29. El segundo y diez de parte del equipo de los McLaren. Eso se encuentra en la yarda número 3. Ya vemos que ya voló un pañuelo, vamos a ver que marca el oficial. Es un sujetando ofensivo, van a castigar con 10 yardas y va a repetirse. Es un sujetando ofensivo, van a castigar con 10 yardas y va a repetirse. Es un sujetando ofensivo, van a castigar con 10 yardas y va a repetirse. Vamos a castigar con 10 yardas. Vamos a castigar con 10 yardas y va a repetirse. Y es primera de parte de Bulldog. Es primera y 10 en la yarda número 24. A parar, defensa, a parar, defensa, a parar. Una carrera del número 10 por el centro. Segundo oportunidad. Y aproximadamente unas 6 o 7 yardas por avanzar del equipo de Bulldogs. ¡Viva! 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 Se queda... Se queda... Vamos a ver que marca el oficial. Se queda... Se queda... El touchdown va a marcar el oficial. Esa notación de parte de ellos son los dorados. Teniendo el marcador 26 a 16. ¡Juero! 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 ¡ Una provocación de parte del equipo defensivo. ¡Junto a esta! 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 Y os toma la patada. Primero 10 de parte del equipo de los Bulldogs. ¡Defensiva! 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 ¡ bottlez, dispatch! Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 39-39. Y el fíjero es saqueado en la yarda número 38-39. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, a estos zorros me siento un hijo de su pobre. Y se pide un tiempo por el equipo local. Segunda y 12 yardes por avanzar. Y se pide un tiempo por el equipo local y se pide un tiempo por el equipo local y se pide un tiempo por el equipo local. ¡Vamos! Es un paso completo por parte del equipo de zorros dorados, pero antes hay un pañuelo. Un sujetando ofensivo. En bola muerta es una actitud antideportiva del equipo de zorros dorados. Las tiran con 15 yardas. Es tercera y aproximadamente unas 30 yardas. Tercera y aproximadamente 35 yardas. Hace un pase incompleto. Cordo, 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 cordo. Hace un pase incompleto. es cuarta y despeja el equipo de zorros dorados es cuarta y unas 35 yardas para el primer 10 hay un pañuelo vamos a tribuna, grita el zorro vamos a tribuna, grita el zorro vamos a tribuna, grita el zorro vamos a tribuna, grita el zorro